¿Por qué te sentís orgullosa de ser jalapeno? Porque es un pueblo muy bello, humilde, la gente es trabajadora. Bueno, la razón de sentirme orgulloso es porque Jalapa es un pueblo que está produciendo y está creciendo cada día más y más. Y se mira pues que está bien bendecido por Dios. Bueno, me siento orgullosa porque este es un lugar muy seguro, me gusta porque las personas somos muy amables, por eso me gusta ser, estoy orgullosa de ser jalapeño. Ah, porque Jalapa es un valle donde se cosecha todo, se siembra maíz, arroz, hay tabaco, la población es tremenda. Bueno, hay muchas razones de sentirse orgulloso. Bueno, Jalapa, pues tenemos que decir que la zona de lo que se puede decir, pues la zona y la ciudad es la zona de aquí que tenemos el departamento aquí más bendecido, protegido por Dios en producción y etcétera, etcétera. Un orgulloso ser jalapeña por el clima que tenemos las personas, por aquí en Jalapa nosotros somos unas personas muy solidarias, muy hospitalarias y se siente bien estar aquí en Jalapa y no lo cambiaría por ningún otro lugar. Porque Jalapa es el que me ha visto crecer, me ha visto salir adelante, Jalapa, con Jalapa no lo cambio, Jalapa es mi pueblo. ¿Por qué se siente orgullosa de ser jalapeña? Porque soy una persona nicaragüense que aquí es la zona de trabajo, ¿verdad? En Jalapa es una zona de trabajo, lo que pasa que a veces, ¿verdad? No miramos, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, porque son otra gente los que ven lo que el campesino hace aquí en Jalapa. Tienen muchos recursos, por lo menos tabacaleras, arroceras, fincas de café, ganadería y que los lugares son adecuados para eso porque tienen muchas lecherías también y todo. Entonces, de ahí se sienten orgullosos de ellos. Como también yo me sentiría orgulloso al vivir en este lugar también. Pero completamente son cosas que pasan y son perecederas. El más orgullo es saber que yo he creído en el Señor Jesucristo y es la mejor riqueza que ha adquirido. ¿Por qué te sentís orgulloso de ser jalapeña? En primer lugar, por el trabajo, que acá he encontrado el trabajo. Tengo cuatro años de estar por acá en Jalapa, yo soy estiliano, pero sí tengo un rato de estar por acá. Primeramente, el trabajo. Y segundo, bueno, en primer lugar, es Dios, porque a Él le sirvo. Y después del trabajo y mi familia, que acá vive mi mamá. ¿Vos ya sabes que Jalapa ya fue elevado a ciudad? Sí. Ya me di cuenta. Y entonces, eso es buenísimo. ¿Usted sabe que Jalapa ya fue elevado a ciudad? Hasta la vez no estaba, no lo tenía yo confirmado, pero... ¿Usted sabe que Jalapa ya fue elevado a ciudad? Ah, claro que sí. No sabía, pero hasta hoy lo estoy sabiendo. Me estoy dando cuenta de que es ciudad. Bueno, por lo general se ha dicho que siempre, que hace muchos años Jalapa es elevado a ciudad, pero... Como que no le han dado el mérito necesario, pero no sé de ahora si en verdad se ha dado. ¿Ya sabías que fue elevado a ciudad Jalapa? Sí, ya lo sabía. Hace ratito que sí nos dimos cuenta que en las clases nos daban eso, que Jalapa ya se había elevado a ciudad. Es que nos estamos organizando para celebrar ahorita el 43 aniversario de Chinoe. Sí, de ser ciudad Jalapa. ¿Cómo le gustaría ver a Jalapa en un futuro? Me gustaría verla mejor. Cada día la miro bien, pero la quiero ver mejor todavía. Bueno, muchísimo mejor que como está. Me gustaría verlo muy prosperado, con las calles bien bonitas, porque eso es lo que falta en esta ciudad. Bueno, yo creo que el paso que vamos a Jalapa va en progreso. Tenemos, va mejorando las calles y yo pienso que van a haber muchos inversionistas que van a querer estar aquí en Jalapa. Ah, prosperado, súper mejor de lo que está pues. Me gustaría que hubiera más empleo. ¡Gracias! ¡Gracias!